Un orthodox Este vídeo va a ser bastante breve ya que tan solo quería avisar y dar la información sobre Una nueva sección de mi canal que como podéis ver por el título de este vídeo Tratará sobre animes filosóficos o psicológicos En este caso de hacer recomendaciones y reseñas Y cuando digo animes filosóficos o psicológicos me refiero a animes que traten estos temas de verdad Y no tan solo que sean animes que en uno o dos capítulos hacen referencias a estos autores A teorías, etc. Y que ya por eso muchísima gente los empieza a considerar animes filosóficos o psicológicos Dicho esto también estoy creando esta sección porque Muchísimas veces estos animes que suelen ser más serios O que suelen tratar temas un poco más complejos Entre comillas, ya depende de cada serie Suelen ser series un poco infravaloradas O que no tienen el reconocimiento que al menos se merece la serie en sí Por ello hago este vídeo Ya que en un principio tenía la idea de hacer un top El cual era bastante largo, por cierto Pero pensando bien en esto último De que estos animes no suelen tener la popularidad Entre comillas que se merecen Pues he pensado que sería muchísimo más útil Recomendar estos animes vídeo por vídeo Por lo cual, como ya os he estado diciendo a partir de hoy Empezaré con una sección en mi canal Donde recomendar animes filosóficos o psicológicos Y aclaro que estos van a ser reseñas Ya si queréis que haga análisis O lo máximo que pueda con un análisis de estos animes Dejádmelo en los comentarios Y obviamente también podéis dar sugerencias de animes Que creéis que se merezcan salir en este tipo de vídeos Y hasta aquí mi pequeño vídeo informativo sobre esta nueva sección Hasta el próximo vídeo